Tola y Maruja entran al radar. Señora. El caracol sí está más lejos que Peñalosa de los Verdes. Se está alejando mucho. Está haciendo la U. ¿Cómo van, señora? Ay, lechuzo, Alfredo. ¿Lechuzo? Lechuzo por la lechuza que sacaron a patada de una cancha. Pobre animal, ¿no? ¿El furbolista? La lechuza. Y la disculpita del furbolista. Sí. ¿Qué fue que la lechuza le abrió los ojos? Ah, lo miró, sí. ¿Cómo te parece? Afortunadamente, pues, el furbolista se va a hacer cargo de la viuda y de los pichones. Sí. Le va a conseguir así lo en Panamá. No. Ve, hablando de Panamá, mira, aquí hay las casualidades. El jugador, pues, que mató la lechuza es de Panamá. Sí. Y en Panamá está asilada la colombiana que le chusa uno el teléfono. ¿No? Sí, sí, sí. Muy buen huevito de palabras. Muy buen huevito de palabras. Me gusta mucho. Sí, sí, me gusta. Y menos mal la lechuza descansó porque los médicos dijeron que había quedado fregada de los meniscos. Y ya no podía volver a pisar las canchas. Sí, sí, ahí descansó, ahí, ¿no? Y la última voluntad de la lechuza, ¿no? Que la cremaran y que regaran las cenizas en la cancha. No. Que la regara el mismo jugador. No. El mismo, sí, sí. Claro que la piensan es, dice, que embalsamar. Ah, sí. Le va a embalsamar un embalsamador. Es que muy bueno, que fue el mismo que embalsamó el partido conservador. ¿Sabes qué dijeron? Sí. El mismo. Y, bueno, en fin, descansó la lechuza, Jorge. Porque, ¿qué? Toma esa pobre lechuza que se mantiene en el estadio, pobrecita, viendo el fútbol colombiano, ¿no? Sí. Que es más emocionante ver a Maruja en Babydoll. ¡Déjame, María! ¿Qué será? Ven, hablando de fútbol... Ah, pensé que de Babydoll. Ah, no, de fútbol. Felicitaciones, Lechucito, por los 70 años que cumplió tu equipo Santa Fe. ¡Ay, ay, ay! 70 años de historia, el primer campeón del fútbol colombiano. 70 ruedas. Uno a esa edad tiene que estar muy agradecido con el examen. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué memoria si no hay buenos recuerdos? Sí, es cierto, eso es muy cierto. Vea, hablando de recuerdos... A ver, pasemos la página. ¡Ay, qué sarcasmo el que le metiste! Lo recibo. ¿Cómo es? Como la lechuza... ¡Calle! Siga, siga, siga. No, hablando de recuerdos... Viste, el partido Uriberde, que fue el que... ¿Uriberde se llamaba? Uriberde. Nuevo partido, que es la unión de Uribe y Peñalosa. Detrás de la alcaldía de Bogotá. El partido Uriberde. Ellos no quieren tener sino buenos recuerdos de Uribe. Viste, pues, que Peñalosa recibió complacido el apoyo de Uribe. Y Peñalosa dice que es que Uribe puede votar por él antes de ir a la cárcel. Lo que sí está... Es que no quieren pedirle explicaciones al partido verde, porque las explicaciones las daríamos cuspear y los coge el alma. ¿Vos te imaginas? Yo prefiero... Ah, no, no, explique nada. Tranquilo, ayer sí. Bueno, mucha suerte al partido Uriberde. Ya tienen lema. Ya tienen lema. Bogotá justifica los medios. Bogotá justifica los medios. Sí, sí. Todo vale por Bogotá. Bueno, cambiando de tema, Jorge, supite que va a sacar su santidad beneditoria 16. Va a sacar un libro, la segunda parte del libro sobre Jesús. Sí, sí, sí. Hay una cosa muy importante, y es que dice que los judíos no fueron los culpables de la muerte de Jesús. Sino que fueron las barras bravas de Barrabás. Sí, porque cuando Pilato dijo, ¿a quién creéis que clave? Sí. A Jesús o Barrabás, como las barras de Barrabás. Gritaban más. Y gritaban. Y saltaban allá. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ven los seguidores de Yahvé. Sí, es que Jesús, Jesús, Barrabás es tu papá. ¿Qué tal? No, pero mira lo que se sabe. El papá dice que eso estuvo muy mal hecho haber preguntado así a la guachapanga, que debe haber sido una encuesta seria, pero de una encuestadora seria. Sí. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, una encuestadora que haga preguntas como, ¿usted ya vio los 10 más pobres del mundo en el teatro Astor Plaza contra la Imeruja? ¿Esta es la última semana? Sí. Muy contentas en la temporada, Jorge. Muy creativas para meterla a la promoción. ¿Cómo les ha ido? No, muy contentas en la temporada, se ha quedado gente por fuera. Sí. Es que no han querido entrar, pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que siguen pasando. Hay a ellos lo que se pierde. Pero, ¿A Astor Plaza? ¿Hasta este fin de semana? Sí. Este fin de semana. Y después vamos para Manizales y para... Y Pereira. Y para Pereira. Sí, 16 y 17 de marzo. Ve, Jorge. Señora. Bueno, más sin embargo... Ve, hablando de embargo. ¿Cómo? Como metí ahí embargo. Sí, es decir, es... Más sin embargo, para meter embargo. Jorge. Que embargaron a Uribito. Embargo, señora. Le embargaron por el agroingreso seguro. Afortunadamente Uribito tenía todos sus bienes a nombre de los ricos. Menos... Menos más. Hola, por favor. Menos más. Ve, si la otra que me quede sin dos. Lo que me... Es la otra embargada. Ay, qué... Fue la que le pegó Juan Carlos Leconte a Ingris. Sí. Pero, Juan Carlos, donde en esa embargada le toquen los libros que Ingris no ha podido vender. ¿Eh? ¿Qué le toquen? ¿Y que le encimen la suegra? Ay, María. Ay, ay, ay. Bueno, señoras. Ah, no. Es que no estamos pensando en esas noticias pues tan... Que China es el primer productor de telenovelas en el mundo. ¿El primero de telenovelas? Es que todos lo copian. Ustedes ya tienen disqueta. Y son una. Es que las muñecas inflables de la mafia. La hicieron. Y la otra es sintéticas. No hay paraíso. Sintéticas. Claro. Sí. Y la producen en serie, además. Sí, sí, eso es así. Se va muy bien. Pero ahí como hacen para diferenciar cuál es el galán y cuál es el antigalán. Porque todos igualitos como hacen. Verdad. Los chinos como son de sonriente los chinos para conseguir un malo como Adán. Voy a despedir para que se desatorre Marú. Frase del día del filósofo español Jaime Luciano Valmes. Hasta el sentimiento bueno, si se exaltan demasiado, es capaz de conducirnos a errores deplorables. Fíjense lo que pasó con la verdadera hechosa. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracolteg.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y de Facebook por nuestros televidentes. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao. Agüita para Marú. Si me atravesó un huitiliki. No ha podido. Te parece que le confesan de mal. En la repartición, los libros y la suegra. ¿Y los tropezones? Ah, los... Sí, también me toca. ¿Y los cartones? Sí, los cartones. Ay, qué atorada. Ok, Javi.